Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos ustedes a una nueva entrega de MediaVoleaBetplay, este podcast que se realiza en Alianza a Betplay. Apuéstale a tu pasión, en menos de nada en un santiamén. Llegamos a la fecha 10 de la Liga Betplay, arrancamos fecha 11 y ya estamos en el 50% de la temporada regular, a la espera de lo que vayan a ser los ocho clasificados a la fiesta de los cuadrangulares. Y desde ya nosotros en este espacio empezamos a palpitar ese evento de mitad de año y claro, usted se preguntará por qué van tan rápido. Evidentemente los compromisos de la mitad del año lo ameritan Copa América, Eurocopa, Juegos Olímpicos, etcétera. De ahí a que ya estemos en fecha 11 y ya veamos tendencias verdaderamente marcadas, aunque yo me atrevería a decir que esas tendencias pueden ser un poquito engañosas, teniendo en cuenta lo rápido que ha ido el torneo y cómo esto ha condicionado, por ejemplo, el aspecto físico, el calendario, entre otras cosas. Esto y mucho más serán temas que entratemos con usted, que está del otro lado, y con Sona Ramírez, que yo veo que ya está, que se habla acerca de Independiente Santa Fe, porque puede ser el momento en el que vemos de una forma más regular y con regular me refiero a consistente, efectivo, el Independiente Santa Fe. Sonia, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenida. Manuel, muy bien. Ya lo decía usted, una sonrisa completamente dibujada, grande, maravillosa. Mira, coqueta. Lo que pasa es que hace mucho no vivía esto, ¿sabe? Y lo estoy disfrutando muy bien. Entre otras cosas porque coincide con la, entre comillas, caída de tres grandes. Entonces, ya que tanto dicen de Santa Fecito lindo, pues no le voy a desconocer, que lo estoy disfrutando y lo estoy disfrutando muy bien. Está muy bien, está muy bien que lo disfrute, porque Independiente Santa Fe es de los equipos tradicionales, no grandes, tradicionales, los que más forma tiene y el que más regularidad ha mostrado, porque Atlético Nacional está sumido en la que puede ser su crisis institucional más grande de los últimos años, ya lo hablamos en episodios anteriores. En la América de Cali, que vamos a hablar de él más adelante, ni rinde en liga y se fue a la Copa Sudamericana para tener un bálsamo, hizo el ridículo. Y el combinado de los millonarios, cuénteme qué pasa, cuénteme. Ese va a ser el primer tema en el que vamos a hablar. A ver, usted se va a encargar de juzgar esto que voy a mencionar. Es verdad que millonarios están en un problema, están en un bache fuerte y gordo, pero yo me atrevo a decir que de los tres, Nacional, América y Millonarios, es el que menos gravedad en su situación tiene, es el que menos complicado la tiene, porque a diferencia de América y Nacional, Millonarios no pasa por una crisis estructural. Puede entenderse simplemente como una racha deportiva, era la que no había estado acostumbrado en los últimos cuatro años, se encontró con ella, a los hinchas les cae muy mal y a pesar de que se le pasa muy mal y es muy incómodo, pues va a llegar el momento en el que eventualmente vaya a salir. Cosa que veo muy distinto en Nacional y en América de Cali. Coincido plenamente con usted, además porque… ¿Ve a usted? Sí, bueno. ¿Ve a usted? Es que he estado muy analítica estos días. Ah, bueno, encanta eso. Bueno, en primer lugar, decirle que yo no metería a Millonarios en la palabra crisis. ¿No? Está pasando por una mala racha. Creo que sus jugadores están en la capacidad, por ejemplo, de levantar la cabeza. Juan Pablo Vargas pues cometió errores, pero pues normal, se pasa por encima y estuvo. Ginás, creo que se empieza un poco a agudizar ahí el tema, usted como hincha me lo dirá. Pero yo no lo llamaría crisis, creo que están en una mala racha. También hablaba con alguien que me decía, el problema es que cuando un equipo empieza a perder, se acostumbra a perder y yo no sé qué tanto eso le pase a Millonarios o qué tanto le pueda pasar. Ahora, qué bonito el apoyo de la hinchada en el partido pasado. El estadio lleno. El estadio lleno, o sea, siguen firmes, termina y la mayoría lo aplaude. Eso es bonito, está bien y además como que respalda ese proceso y ese buen ambiente que a pesar de todo se sigue viviendo en el Camerín. Algunos creen las estadísticas, otros no tanto. Vamos a ver las estadísticas rápidamente de Millonarios equidad. 60% de posesión contra 40. Claro, no se gana el partido quien tiene más el balón, sino quien es efectivo y en eso la equidad fue superior a Millonarios. Pero por lo menos la impronta del manejo del balón continúa estando en el equipo de Gamero. Tuvo en total 444 pases el equipo de Alberto Gamero contra 296 apenas de la equidad. La equidad fue a jugar a lo que sabe jugar, a meterse atrás, a reflegarse bloque bajo y claro, cuando forza la movilidad. Con unos centrales que lo están haciendo muy bien. Exacto, y cuando forza la movilidad de los Millonarios para tratar de buscar algún resquicio, ven algún espacio y atacan con todo y eso fue lo que sucedió en el partido del pasado fin de semana. 11 remates afuera de Millonarios contra apenas 4 de la equidad seguros. Es decir, en materia de números en generación, Millonarios no está mal. El problema pasa por los que están por delante. La definición es el problema. Además, hay otro tema y es el tema médico. ¿Qué está pasando entonces con Millonarios? Porque, ojo, digamos, en estadísticas Millonarios es uno de los equipos que al menos va a tener más partidos en el mes de marzo, pero también es el que lidera la tabla cuando estamos hablando de 71 lesiones en 65 días en todo lo que ha pasado en el FPC. Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo médico? Le pregunto y le digo. ¿Ese es un problema que involucra únicamente a la interna del club o tiene que ver con agentes externos, como la misma vertiginosidad del calendario? Porque puede ser que sí exista una mala gestión por parte del cuerpo médico, que yo no creo, francamente no creo, pero eso también está condicionado por el calendario. Yo veo tres factores. Partidos cada tres, dos días. Eso es cierto. Uno, pues ya lo decía usted al comienzo de este podcast, este calendario tan apretado no está tan fácil para ninguno de los equipos y más cuando tienen torneo internacional, cuando hay una presión. Total. Pero dos, hay quienes dicen que Millonarios no tiene tres equipos, que tiene uno. En eso también estoy de acuerdo. Y ahí creo que es Gamero el responsable, el directo responsable. Pero también el tema de las cargas están mal distribuidas, ¿qué está pasando? Entonces ahí es como, ¿no hay conexión entre la parte técnica y la parte médica? O puede ser que no haya conexión entre la parte técnica y la parte dirigencial o que de plano Alberto Gamero es tremendamente terco y obstinado. Porque para esta situación en donde emergen tantas lesiones y que ya los entrenadores lo sabían desde el inicio del campeonato, pues bueno, ¿por qué no traes un poquitín más de refuerzo? Solamente trajiste a Alfonso, a Jordana. A ver, armemos un equipo. Que se desinfló, ¿no? Exacto. Si sabemos que somos un equipo con músculo económico o uno de los que más goza de músculo económico en el fútbol colombiano, pues armemos un equipo que sea capaz de tener dos nóminas lo suficientemente consolidadas para afrontar lo grande del campeonato y que el onceno de gala lo guardes para Copa Libertadores y grandes partidos y los otros los vayas follando en los partidos de menor nivel, que han sido los partidos los de menor nivel los que le han pasado factura al combinado de los Millonarios. Yo rápidamente cierro el tema de Millonarios. Muchos dicen que Gamero no tiene autocrítica. ¿Será? No, yo creo que sí lo ha hecho. Yo le decía a usted salir a la rueda de prensa y decir, oiga, jugamos mal. Entonces, nada que hacer. Creo que hay algo de autocrítica. El problema es cuando es autocrítica se vuelve costumbre, ¿no? Que era un poco lo que se le criticaba al profe Lucas, a nuestro profe Lucas, de salir con el mismo discurso siempre en todas las ruedas de prensa. Ahí es cuando ya no está tan chévere la cosa. Que lo veo en medios de comunicación a mi profe Lucas, analizando tácticamente los juegos. Soy fan completamente de su contenido. Tolima, Pereira. Pero espera, no se me vaya todavía. ¿Qué pasó? Y no, es que voy a terminar la opinión. Coincido con usted que el menos de los graves es Millonarios. Ahora, Atlético Nacional tuvieron que las directivas salir a dar la cara, pues porque ya realmente ahí que creo que si hay una crisis se está desbordando. No obstante, salen a decir, nos quedamos. Pero también la visión de muchos es como, hay alguien que sale a poner la cara porque sí va a haber una transformación y porque de alguna manera lo que sí van a intentar es recuperar esa senda ganadora. Y lo que veo en el América, más allá de que no haya una crisis financiera, a diferencia de Nacional, sí hay una crisis directiva desde el punto de vista de la cabeza sale a veces, hace un chiste y listo. Pasó. Muchos señalan a Marcela Gómez. ¿Será la responsable? ¿O el directo responsable es Tulio? Yo creo que el directo responsable es Tulio, pero la que está poniendo la cara es Marcela. Eso es lo que creo. Ahora, también lo he hablado con Ninja de la América, que nostalgia tienen por Guimaraes. Es que no lo debieron haber dejado ir. Incluso el mismo Juan Cruz. Exacto, el mismo Juan Cruz que fue campeón. Y ambos se fueron. Ahora, Farías tampoco está haciendo las cosas bien. Y ahí yo no veo proceso. Yo no veo proceso y yo no creo que lo vayan a aguantar. Yo hubiera preferido que mantuvieran a mi profe Lucas, que los metía al grupo de los ocho y que muy seguramente, bueno, aquí hablamos de supuestos, pero hubiera tenido otra cara contra alianza en la sudamericana. Pero ojo porque de esos últimos diez partidos que jugó el profe Lucas, pues perdió siete, ¿no? Pero usted como el chale América que prefiere, que entre a los ocho o que ni siquiera clasifica. No sé, se lo dejo ahí. No sé. Tolima, Pereira y Equidad. Equipos sin gran nombre, pero que están allá metidos y que están empezando a golpear la estadística, a golpear la tendencia, porque estos equipos se acostumbran a arrancar con todo y después empiezan a desinflar. La Equidad está en un estado de forma tremendísimo con su filosofía de juego, que es aguantar, machucar, pegar lo que pega. La Equidad no está escrito, pero les funciona. El Pereira juega muy bien con Carlos Darwin Gintero, que está en un excelente estado de forma. Y el deporte es Tolima, que bueno, tuvo, digamos que el lunar, el bache, por Copa Sudamericana contra el DIM, pero lo está haciendo maravillosamente bien en el terneo. Hay que decir que el DIM salió organizado y lo hizo bien. Peirano, mi profe Peirano, el que le está devolviendo la alegría al combinado cardenal. La gente le gusta a Peirano, me di cuenta. ¿Qué le puedo decir? Sí, pero también porque hay un respaldo detrás, ¿no? Recordemos de dónde viene Peirano. Sí. Entonces, yo creo que el hincha Independiente Santa Fe está creyendo. El hecho de que por Copa contra Boca Juniors de Cali hayan ido más de 8 mil personas al estadio, también dice mucho de lo que está pasando, mucho del respaldo al equipo. Ahora, también discutía hace poco con alguien. Si bien Rodas llega, viene siendo la cara frente a los medios. Obviamente es el anotador, es el goleador, es el que lidera la cosa. Internamente se nota que con la llegada de Daniel Torres todo cambió, todo el ambiente cambió. No, y la mancuerna que hacen con Hugo Rodallega es maravilloso, es maravilloso. Eso era lo que necesitaba el equipo de Independientes Santa Fe y también los hinchas del Cardenal. Tener un bastión en el vestuario. Muy bien, arranca la fecha el día de hoy, fecha 11. A partir de este momento ya empezamos a ver partidos, fines de semana, algunos la mitad de semana, pero no tenemos esa seguidilla en donde nos metieron 10 fechas en un mes. Arranca la fecha el día de hoy con Águilas, Doedas Junior de Obarranquilla y Equidad contra Deportivo Cali. Dos platos futboleros muy, pero muy interesantes para dar inicio entonces a esta fecha 11. Es Equidad Deportivo Cali, me hace ojitos. Claro, Equidad viene de ganarle a Millonarios y a Nacional, ¿no? Bueno, 3.40 al empate, 1.74 a favor de la Equidad y 5.40 a favor del Deportivo Cali. El 9 de marzo en el Estadio Departamental Libertal, Deportivo Pasto contra Boyacá Chico, América de Cali contra Alianza, Deportes Tolima contra Independiente Medellín, se reeditan los dos partidos de Copa Sudamericana e Independiente Santa Fe contra Fortaleza Seif. Yo le voy a decir a usted, Sonia, pónteme las cuotas que quiera, porque todos son partidazos. Uy, voy a elegir América de Cali, Alianza Petrolera, a ver cómo va la cosa. Al empate, 4.20 a favor de la América de Cali, 1.46 y a favor de Alianza Petrolera, 7.50. La gente sigue sin creer y mil. Oiga, un equipo refundado que le gane a un subcampeón de América. Papelón. Por Dios. Y el domingo 10, Once Caldas en Vigado, con el respeto que merecen los aliancistas, ¿no? Atlético Nacional Bucaramanga, Jaguares de Córdoba Millonarios y Patriotas contra el Deportivo Pereira. Igual, se lo dejo a su libro albedrío. Son partidazos. ¿Te imaginas donde yo complete tres programas seguidos diciéndole a nuestros oyentes que si apuestan por el equipo que juega contra Millonarios va a ganar plata? Porque cumpliría una racha también buenísima, ¿no? No, tendría que considerar usted también empezar a jugar. Al empate, 2.95 a favor de Jaguares de Córdoba, 3.90 y a favor de Millonarios, 2.18. Yo le sigo apostando a Millonarios. Le sigo apostando a Millonarios. Es el momento para salir del bache y sé que ese grupo puede lograrlo. ¿Usted qué opina? Hágamelo saber en la caja de comentarios. Arranca y palpitamos ya la fecha 11 de la Liga de Bucaramanga. Max Verstappen se impone en Bahrein. Con una actuación categórica, Max Verstappen se impuso en el primer Gran Premio de Fórmula 1 de 2024 con Sergio Checo Pérez y Carlos Sainz completando el podio. El neerlandés logró aventajar por más de 22 segundos a su coequipero para perfilarse como gran favorito al título. La segunda cita del calendario tendrá lugar en Arabia Saudita este fin de semana con las prácticas libres el jueves 7, la clasificación el 8 y la carrera el 9 de marzo. Este Gran Premio será el segundo de la temporada en el que se celebre la carrera el sábado por causa del inicio del ramadán. En Betplay nos apasiona el deporte, pero también el gaming. Por eso apuesta entre el 13 de febrero y el 13 de marzo desde 10 mil pesos en nuestros eventos de FIFA eSports. Y podrás ganar una de las 10 Gift Cards que tenemos para la consola de tu preferencia. Conoce los términos y condiciones y entra al mundo de ganadores con la casa de apuestas más grande del país. A todos gracias por continuar con nosotros en esta nueva edición de Media, Bolea, Betplay. Tengo una mezcolanza de sensaciones, Sonia, yo me voy a liberar con usted. Me voy a liberar, me voy a liberar. Por favor. Me invade el desconcierto, me invade la tristeza, la decepción. También me invade la esperanza, aunque usted no lo crea. Pero creo que el desconcierto es lo que más impera en este momento, hablando específicamente de la selección colombiana de fútbol de mayores en rama femenina. Yo mencioné en este podcast que estaban para campeonar. Ajá. Y me sigo manteniendo en ello. Yo creía firmemente y creí firmemente que a día de hoy podían campeonar. Pero pasa algo. No sé si es a la interna con el líder Marsiglia. No sé si la mentalidad todavía es frágil o que en efecto los grandes equipos continúan teniendo una brecha bastante amplia con el combinado colombiano. Que ante Brasil y ante los Estados Unidos, dos partidos determinantes, el equipo colombiano no rindió y terminó saliendo no solamente de forma discreta, sino además consumando una especie de vergüenza, si se quiere. Voy a traer una frase muy futbolera, que es la siguiente. Es cuando uno muere con las botas puestas no duele tanto. Total. Pero el segundo tiempo del partido contra Estados Unidos fue un trámite. O sea, hubiera podido hacer un correo. Punto. O sea, todo pasó en el primer tiempo. Voy a decirle que yo me ilusioné los primeros minutos y dije, bueno, salieron con toda. No, quedé desinflada. Todavía me sueño con el segundo gol. Porque nadie llega al rebote. ¿Qué le pasó a Yorelin Carabalí? No tengo ni idea, cuénteme usted. Y le hago una pregunta mucho más profunda. ¿Qué le pasó al cuarteto mundialista de la selección colombiana de fútbol? Ni rindió Manu Banegas, que fue de hecho la mejor de las cuatro. No rindió Yorelin Carabalí. Dani Arias, pero por Dios, desaparecida, inoperante, hay que decirlo. Y Caro Arias, en el partido contra Puerto Rico, cuando Dani Arias no hace parte del once no titular y entra en su lugar Ángela Barón, la jugadora de Atlético Nacional, lo hizo infinitamente mejor. ¿Hay desgaste en ese cuarteto posterior? ¿Ya? No habría un desgaste. Ahora, ¿cuántos tiros al arco de Linda? ¿Uno? ¿Dos máximo? Pero bueno. No pasa nada. Ahora, sí creo que le hacen falta figuras tan importantes como Mayra Ramírez. Indudablemente. Que además hizo un golazo, ¿no? Que se hizo un golazo el fin de semana pasada. Porque está inflando las redes en el Chelsea. Qué lástima que no la hayan podido traer a Copa Oro, pero al mismo tiempo me alegra. Porque le está tomando la medida al fútbol inglés, un fútbol dificilísimo, y eso puede venir muy bien para lo que significa afrontar los Juegos Olímpicos. Ahora hablemos de la arquera, ¿no? 2024, sí. De Estados Unidos. Alisa Nájer. Unas atajadas de verdad, de mundial, de esta señora. Espectacular. O sea, es realmente como para hacerle la venia, porque creo que fue una de las figuras más destacadas. Ahora, ¿qué le pasó a Catalina Busme? Perdida también. Perdida y además termina peleando con Alex Morgan. Sí, y le planta cara, y bueno, está bien que le plante cara, que muestre carácter, pero al final lo que hizo Estados Unidos fue meter en ese juego al seleccionado colombiano. Y al final terminaron cayendo en la desesperación y nada más pasó. Lo de Alisa Nájer contrasta con lo de Nata Giraldo, la guardameta de América de Cali. ¿Qué falta hace Cata Pérez? Y me hace pensar Nata Giraldo sin demeritar lo que hace, porque es una excelente portera. O sea, ¿es hoy el reemplazo de Cata Pérez? ¿Por qué no llaman a Vanessa Córdoba? ¿Siguen ahí imperando los vetos? Yo creo, yo creo que hay que seguir buscando. Que no, o sea, la verdad no le da la talla. Es que ni siquiera tapando ese penal se ve como esa clase, esa fuerza que se necesita para ese tipo de cosas. ¿Sobrevaloramos a la selección colombiana femenina? No, yo sí creo que hemos avanzado. Y le repito, para mí faltan figuras por siempre y para siempre me va a hacer falta a Lacey Santos. Que también hay que ya ir pensando quién puede llegar como, digamos, no a reemplazarla, pero sí relevarla en algunos de estos escenarios donde igual siguen siendo torneos oficiales. Yo sí creo que sí lo sobrevaloramos. Ahora, Estados Unidos es un rival muy complicado. Me gustaría ver, por ejemplo, un Brasil-Estados Unidos. A ver quién llega con más fuerza. ¿Lo que pasó en la Copa del Mundo fue un espejismo, acaso? ¿Fue coincidencia? No, seguramente la cabeza también tiene que ver. No sé si sea como tan, lo vemos de afuera, que no hay una conexión tan fuerte, pero pues... Bueno, ¿y usted qué opina entonces de la selección colombiana femenina que de una u otra forma defraudó con respecto a lo que se esperaba en esta Copa Oro femenina? Ya está confirmada la final de la Copa Oro. Brasil se impuso contra México. Lo venció con orgura, con autoridad. Como pasó durante todo este torneo, se reencontró el Brasil como se conoce. Y además, el seleccionado estadounidense in extremis. Y es que eso es lo que me duele. Los Estados Unidos no ha sido un equipo lo suficientemente... No sé cómo decirlo. Sí, en esta Copa Oro. Es el momento de transición de los Estados Unidos y por ende es el momento en donde se le puede ganar. Pasó in extremis contra Canadá. Le empatan el partido en el último minuto, en el 120 más 7, en la prórroga. Se van a los penales y Aliza Nájer termina siendo la heroína del combinado norteamericano. Brasil y el combinado estadounidense. Las dos grandes potencias del continente. No es casualidad que estén allí. ¿Quién va a ganar? No, yo creo que Estados Unidos se va a imponer sobre Brasil. Yo creo que Brasil va a pasar con autoridad. Y vamos a ver esto cómo envejece de aquí a una semana. Recuerde que usted también puede estar muy pendiente de estos y muchos más eventos en betplay.com.co para que allí apueste y gane. LeBron James, el hombre de los 40.000 puntos. Extendiendo su récord de máximo anotador histórico de la NBA, LeBron James firmó un nuevo hito de su legendaria carrera al convertirse en el primer jugador en llegar a los 40.000 puntos anotados. La superestrella de Los Ángeles Lakers, de 39 años, recibió una gigantesca ovación de su público, pero no pudo redondear la gesta con un triunfo ante los Denver Nuggets, vigentes campeones que se impusieron por 124 a 114. Aunque los Lakers ocupan la décima plaza de la Conferencia Oeste, LeBron deslumbra con su rendimiento en la liga al promediar 25.3 puntos, 7.1 rebotes y 7.9 asistencias por noche. Y muy bien, me encantó estar con usted en esta nueva entrega de media, bolea de play, una entrega que no solamente nos pone a prueba los conocimientos y la opinión deportiva, sino también nos mueve las emociones y los sentimientos. Porque llegamos en ocasiones muy, pero muy felices y en otras bajoneados en cuanto a emoción con esto que pasa con la selección colombiana, con esto que pasa con los grandes, pero eso es lo lindo del deporte y de este espacio también. Que usted con nosotros gesta la discusión, expresa cómo se siente y todo en base a lo que nos encanta. Sonia, muchas gracias. Se viene una fecha interesantísima de Liga Bad Play. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima semana a ver cómo, de qué ánimo llega usted. Vamos a ver qué termina sucediendo. Quédese muy pendiente de las plataformas de Bad Play. Está Uno contra Uno, el Balón Profético, las series que tiene... Contenido es lo que hay. No, contenido es lo que hay, las series de Bad Play. También síganos en redes sociales y le mando un saludo, por supuesto, a los muchachos de Audioformilla desde las 3 y media de la mañana. Todos los días trabajando arduamente para que esto y mucho más salga al aire. Sin ellos, esto no sería posible. Sin ustedes tampoco, que están del otro lado. Me encantó estar con usted. Chao, muchas gracias. Este es un podcast producido por Audioformedia.